El Mesnavi es un extenso poema escrito originalmente en idioma persa entre 1258 y 1273 por el poeta sufi Yalal al-Din Mevlana Rumi. El Mesnavi es una de las obras más influyentes del sufismo y la gran obra maestra de su creador. Sus más de 25.000 versos compilados en seis cuadernos invitan a reflexionar espiritualmente sobre el significado de la vida y cómo encontrar la comunión eterna con Dios. Disfruten de esta selección de versos del Mesnavi escrito por Yalal al-Din Mevlana Rumi. Cuando el efecto del azúcar perdura, al cabo de un tiempo, produce forúnculos que hay que perforar. El alma se convirtió en faraón por mucha alabanza. Sé humilde, no te jactes. En lo que puedas, conviértete en un sirviente. No seas monarca. Soporta los problemas. Vuélvete como la pelota. No seas el bate. De lo contrario, cuando de esta elegancia y belleza no te quede más, serás abandonado por tus compañeros. El grupo de personas que te halagaban con engaño, cuando te vean, te llamarán diablo. Cuando te vean a sus puertas, todos gritarán, un hombre muerto se ha levantado de su tumba. ¡Es un demonio! Serás como el joven imberbe a quien se dirigen como señor para que con esta hipocresía lo hagan infame. Tan pronto como se ha dejado crecer la barba en la infamia, el diablo se avergüenza de buscarlo. El diablo se acerca al hombre por causa de la maldad. No se acerca a ustedes porque son peores que el diablo mismo.